de los desagües. Cerca de 2.000 veraneantes que visitan la playa, el silencio podrían quedar sin verano saludable y contraer enfermedades, producto de las aguas hervidas que han caído al mar. Este buzón que ustedes están viendo en imágenes colapsó porque la bomba se malogró. Producto de esto, las aguas hervidas fueron directamente al mar, causando alarma en la población. Las aguas hervidas pueden causar daños en el ambiente y en el ser humano, provocando enfermedades y hasta la muerte. Para el gerente de Desarrollo Urbano y Control Territorial de Punta Hermosa, el colapso del buzón de desagüe se debe a dos motivos. La misma población no hace el buen uso del desagüe, se han encontrado en la bomba de toallas, de papeles, de polos, que no deberían de circular por una tubería de desagüe. Es por eso que la bomba ha colapsado. Lo que pasa es que el flujo del fluido, del desagüe, en este caso de acá, se ha incrementado. ¿Y por qué se ha incrementado? Porque acá hay un proyecto que es el proyecto TEDAGUA, que ya tiene más de dos años, un presupuesto aproximadamente de 380 millones de soles, y la empresa TEDAGUA, como ustedes ven aquí en el corte que ha habido en el pavimento, ha empalmado su conexión, ha empalmado su conexión hacia el desagüe. Debido a esta filtración de aguas hervidas, la pista se está hundiendo. Ya que ha habido la filtración de la tubería, al ver la filtración de la tubería de TEDAGUA, ha hundido toda la pista, ha hundido toda la pista, ha hundido todo el material de base. Como siempre, los más afectados son los banistas. A ellos no les causa ninguna gracia que a puertas del Año Nuevo, el agua del silencio esté contaminada. Ya se venía a venir eso, ya mucho tiempo el desagüe se venía rebalsando, y así yo así no he hecho nada. Otro vecino del silencio denuncia que la empresa TEDAGUA siempre rompe tuberías. Me han dado un comunicado a ellos, indicándoles por qué las reiteradas veces que rompen las tuberías de desagüe, y a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Para el vocero de la Municipalidad de Punta Hermosa, esta contaminación ya está solucionada. ¿Esta playa ahorita está apta para recibir a los bañistas? Por supuesto que sí, está apta porque ya está solucionado, y lo que ha caído ahí ha sido iluido o ha sido llevado por el mismo mar. Fuimos a buscar una respuesta por parte de la empresa TEDAGUA, que dice tener como objetivo el diseño y mantenimiento de la infraestructura sanitaria y el tratamiento y disposición final de las aguas residuales de los distritos del sur, pero no nos atendieron. Un muerto y un herido fue el saldo que dejó un tiroteo en plena avenida Brasil, en el distrito de Magdalena. Un delincuente habría intentado asaltar a unas personas que salían...